¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a ver hoy lo que hacemos chicos Hoy traigo un nuevo contenido al canal Si os gusta este tipo de contenido puedo hacer más partes Esto es una parte por probar a ver si os gusta Y si no chicos lo dejamos aquí Así que os explico un poco de que va a tratar este vídeo Tengo por aquí, he estado rebuscando y tengo por aquí Muchas cartas, muchos cromos de fútbol De muchos años diferentes, de cuando yo era pequeño, adolescente De muchas temporadas Y os voy a mostrar por aquí unas cuantas que tengo por aquí Un taquito solo, que tengo muchos tacos Tengo muchos álbumes de fútbol Que si os gusta la idea puedo enseñar todos los álbumes de fútbol que tengo Historias varias de cromos chicos Por lo dicho, tengo aquí un pequeño taco de cromos de fútbol De distintas temporadas Voy a enseñar los más destacados que tengo por aquí Os oiré dando información de cada carta De si no conocéis el jugador porque es antiguo Refrescaros la memoria que he visto por aquí Que ahora ya no son jugadores Ahí tengo por aquí algún entrenador que antes era jugador Bueno chicos, no me enrollo más Sin más dilación, comenzamos Bueno chicos, comenzamos con esta carta de aquí Tenemos a Zidane, como veis una carta antigua Como veis es Zidane de jugador Ojo, Zidane de jugador como vemos por la parte de atrás Todas sus estadísticas, tal y cual Tampoco me voy a enrollar mucho en estadísticas Solo que veáis el formato de carta que era De la colección Que esta es de colección, a ver si se ve MC Aquí, no sé si esta es MC Sports La verdad es que, como ya he dicho Tengo de muchos años Ahora mismo no recuerdo de todas Esta, si se ve por aquí Es la del 2005-2006 Como vemos la carta está bien O sea, yo creo que Alguna carta por aquí tengo Interesante Tengo por aquí alguna interesante Que se podría pagar alguna bien O como vemos por aquí a Zidane, chicos Como he dicho, no quiero enrollarme mucho en las cartas Si no os tengo aquí un fajo Que al final se puede alargar mucho el tiempo Así que Seguimos, seguimos chicos Tenemos por aquí a Raúl De la misma colección que la de Zidane Como vemos aquí también muestra Todas las estadísticas de Raúl De la misma temporada Del 2005-2006 Bueno, bueno chicos Tengo dos jugadores aquí clásicos de Real Madrid Como son Zidane Y Raúl Como vemos aquí Cartas especiales Cartas de Zidane Y de Raúl Bueno, bueno Tenemos por aquí chicos Una carta De un jugador Que la verdad es que Me pilló de pequeño Sé cómo jugaba Y jugaba muy bien Era muy bueno Me pilló de pequeño 3-4 años Pero he disfrutado Con este jugador Y es el señor redondo Chicos El señor redondo De Real Madrid Como veis por aquí Voy a enseñar Fernando redondo Nacido en Buenos Aires Argentino Yo me acuerdo de este jugador Este jugó en el Real Madrid En la década de los 90 Finales de los 90 Principios del 2000 Me acuerdo Un jugador que se hizo El Trafford El típico carrera Que se fue por la banda Pregunta con Azo Y se la dejó a Raúl Que marcó en bandeja Bueno, bueno Señor aquí Fernando redondo Chicos Esta es de la temporada De la liga 2000 O sea del año 2000 A ver si se ve por aquí La liga 2000 Como veis chicos Pedazo de jugador Fernando redondo Bueno, bueno, bueno Y qué tenemos por aquí chicos Tenemos por aquí El Guaje Villa Con la equipación del Valencia Bueno, bueno, bueno Como veis aquí chicos Nada que decir de Villa Yo creo que Es un jugador que Lo conocéis todos Tiene No hace falta que lo presentemos Por aquí también Tiene las estadísticas Esta es Como veis aquí pone Club 2010 2006 2007 Valencia Por lo tanto será de la siguiente No, es de la 2006 2007 De la Mega Cracks Y nada chicos Qué deciros de Villa No dio un mundial prácticamente En el Valencia Espectacular Después en el Barcelona También problemas con las lesiones Que después llegó al Atlético También hizo un buen año Nada que decir de Guaje Villa Chicos Uy, uy, uy Esta que mítica Chicos Como veis De las Danet Me tocó en las Danet Raúl Como vemos por aquí Raúl González Blanco Chicos De la temporada 2006 Estas no tienen mucho más El más cañonero De las Natillas Danet Comía Danet Solo por conseguir Estampas Estas Bueno, bueno Chicos Qué tenemos por aquí Justo Mira El vídeo de las camisetas Que subí Que dije Esta camiseta del Atlético Que es la que tengo por aquí Que ya enseñé Que tenía de publicidad Idea Y dije Qué jugador Os viene a la mente Si os enseño esta camiseta Del Atlético Pues justo Era este chicos Fernando Torres Que ya me lo dijisteis Por comentarios Como veis Fernando Torres Con equipación de Idea De la temporada Lo pone por aquí 2003 2004 Lo tapa la mano Pero sí Y aquí por detrás Chicos Sus estadísticas Como veis No quiero entrarme En detalles De cada carta Porque Estadísticas El tamaño De la carta Son todas iguales Estas también son De las Mega cracks No Mega fichas Estas son Es que hay muchas colecciones De las mega fichas Chicos Muy guapa la carta Bueno 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 Qué tenemos por aquí Otro del Valencia Chicos A ver si Este También yo lo he visto Jugar Espectacular También Como veis por aquí Gais Camendieta Un jugadorazo En su época Aquí en el Valencia Después también fichó Creo Que se fue Al Alaccio En Italia Y después vino Al Barcelona En el año 2004 Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Corregidme Si me estoy equivocando En algo Ahora mismo No me acuerdo exactamente De todos los equipos Que han estado Pero como veis Esta es de la temporada 97-98 Tenía 3-4 años Yo Pues estas las compraba Mi padre Y la verdad es que Conocía muy pocos jugadores Porque con 3 añitos 4 Ves el fútbol así De pasada Y bueno Se te queda algún nombre Y tal Como veis aquí Gais Camendieta La verdad es que Muy 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 buen jugador Y las cartas Estas chicos Son las más antiguas Que tengo Estas son las primeras Que tuve en mi infancia Con 3-4 años Siempre ligado al fútbol Bueno 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 Y aquí tenemos también De la temporada 97-98 A Mauricio Pochettino En el español Chicos Estas son cartas míticas Tengo aquí cartas míticas Y nada chicos Aquí pone Un poco Información sobre Pochettino Como veis Esta Es brillante Está muy guapa La verdad Y bueno Voy a ir un poco Más deprisa Porque creo Que voy a dejarlo Que el vídeo Dure unos 15-16 minutos Porque no se alargue Y si queréis Segunda parte Porque aquí Tengo varias Y aquí también Tengo otro taco Por aquí preparado Como veis Son muchas Para este vídeo Así que voy a seleccionar Por aquí Unas cuantas más Y lo dejamos Y lo dejamos chicos Porque aquí No me va a dar tiempo Es que mira Tengo aquí Tengo aquí muchas Así que voy a Seleccionar Varias al azar Las que más Vea que pueda Impresionaros Para poder seguir Este Capítulo O esta serie Esta miniserie Vamos a enseñar Estas por aquí Y yo creo que aquí Se quedará el vídeo Que tampoco quiero Alargarlo mucho Por si acaso No os gusta Y tampoco quiero Aburriros Así que continuamos Chicos Con el tiburón Tiburón Puyol De la temporada 2002-2003 Si Como veis Por aquí Las megacracks 2002-2003 Carlos Puyol Por aquí Está un poco Arañado Se le saltó La pintura Por aquí Como veis Por aquí Apodado Por aquí El tigre pone Bueno El tiburón Lo que pasa es que En aquella época Aún no se le conocía Como tiburón Parece Y bueno Pues nada Aquí pone su dorsal Que mira Fíjate El dorsal 24 Cuando Más adelante Fue El 5 Como veis Ahí en el pantalón El 24 Esto fue A las primeras temporadas De Puyol Como veis Aquí Mira Vez internacional 14 veces solo Entonces Claro Era un joven Aquí no pondrá la edad Pero Era muy joven Era muy joven Chicos Nada Espectacular Las cartas Que tengo por aquí Bueno 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 Lo que tengo por aquí No sé Si os acordaréis Los argentinos De este jugador El loco Palermo Como veis Por aquí Voy a enseñar Con detalle También Me encantaban Estas que Brillaban Tenían escudo Por debajo Me encantaban Este tipo De De cartas Es más Tengo el álbum Estas son Las repetidas Que tenía Tengo el álbum Casi completo De esta colección Y la verdad Es que tengo por ahí Jugadores Que si queréis Os lo enseño Que tengo ahí A Roberto Carlos También brillante Vamos Espectacular Esta colección La verdad Es que me divertí Coleccionándomela Como veis Por aquí Siete veces Internacional Como veis Por aquí El loco Palermo Apodado Yo creo Que muchos Argentinos Lo acordaréis De él Si tenéis Más o menos Mi edad Porque es La época De Palermo Juego en el Boca Si no recuerdo Mal Espera Que no me confunda Y entró En la época Dorada Del Villarreal Estos años Del Villarreal Al año siguiente De este Fue cuando Llegaron Las semis De la Champions Que Riquel Me falló El penalti Vamos Una locura De Villarreal Y ojo Cuidado Con este año El Villarreal Que puede ganar La Europa League Y es un equipo Que me encanta Ojalá la gane Bueno Tenemos por aquí Chicos Bueno Este Y el que viene Mis jugadores favoritos Entonces En el Real Madrid Espectacular Solo con deciros Nazario Ya No podéis Este es un El típico Jugador Que no Nadie Puede Odiarlo O sea Es un jugador Que nadie puede odiarlo Chicos Es Míralo Mira Que carta Que carta Como brilla Es espectacular Esta carta Chicos Es más Mira Esta colección Es Del AS Esta colección Es del periódico deportivo AS Aquí en España Nada Aquí Por el mismo tipo De carta Por detrás Sus estadísticas Un poco más Chicos A ver Reduce esto un poco Vale Pues nada Las estadísticas Los equipos Pero La carta Lo que es la carta Espectacular Como brilla Me encanta esta Y bueno chicos Quedan por aquí Tres cartas Que he seleccionado Dentro de las Que tengo Por aquí Buscaré más Tacos Por ahí Que tengo repetidos Los álbumes Como ya he dicho Si queréis Que lo enseñen Bueno Bueno Eso ya lo dejáis A vuestro Libre Decisión Si queréis Que continúe Esta serie Continuamos Si no Lo dejamos aquí Y bueno Bueno chicos El santo Tenemos aquí A Iker Casillas Chicos Este Ya sabéis Es más Esta camiseta También la tengo Por aquí Que es esto De aquí Esta grisácea Que es Justo la que lleva Iker Casillas En esta foto Espectacular Como muchos sabréis ya Mi jugador favorito Siempre ha sido Iker Casillas Vamos a ver La carta Así Con más detalle Como veis aquí La típica parada Que sale en la foto Para adornar Pero vamos Perfectamente Es impresionante Esta carta La tengo con mucho cariño La de Iker Casillas Como veis Las estadísticas Por aquí Lo típico Siempre Unas cartas Por eso que No quiero enseñar El detalle Porque al fin y al cabo Son todas iguales Solo que Me gustaría Que viese Los jugadores Que tengo por aquí Que tengo muchos Y son clásicos Como por ejemplo El que viene El que viene Muchos gallegos Le tienen mucho aprecio Y los canarios Claro Porque está allí Y bueno Yo creo que ya Diciendo Los deportivos O sea Los deportivos De la colonia Le tienen mucho cariño Y los canarios Yo creo que ya Todos sabéis A quién me refiero Al gran Juan Carlos Valerón Chicos Juan Carlos Valerón Qué alegría Le ha dado al deportivo Qué alegrías En aquel Superdeport En los principios Del siglo XXI Al principio De la década De los 2000 Con la Copa del Rey Que le ganó Al Real Madrid En el Bernabéu En el 2001 El conocido Como el Centenariazo La eliminación En el Milan Remontando Con los ganó Aquí en Galicia Allí En Riazor 4-0 Al Milan El Superdeport Chicos Veamos aquí la carta Superdeport Chicos Esa es que Valerón Ha dado mucha alegría A este deport Que desafortunadamente No está pasando Los mejores momentos De su historia Como es Por ejemplo Mi equipo De mi ciudad Como es el Hércules Que están ahí Metidos en segunda B Y no salen Pero bueno chicos Todo pasa Y la verdad Es que el Depor Ha tenido una Muy buena historia En el fútbol español Junto con este hombre Y con muchos más Que también tendré por aquí He visto Cartas De ese Superdeport Chicos Y bueno Yo la verdad Es que Si os digo Esta carta así De no sabéis quién es O sea No representa nada Pero si os digo Imanol Alguacil Ya os va sonando Que sí chicos Ya os va sonando Este nombre No hace falta Que lo presente Ahora mismo A Imanol Alguacil Como veis Hasta hace poco Yo vi esta carta Y dije Imanol Y digo Uy Imanol Alguacil ¿A qué es él? Y le di la vuelta Y efectivamente Era él Yo Hasta hace poco No sabía Que había jugado En el Villarreal ¿Sabéis? Es que son cartas míticas Como veis por aquí Imanol Alguacil No tiene mucho más Chicos De la temporada 97-98 Cartas míticas Sí Cartas míticas Y bueno chicos Yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Como ya he dicho Tengo muchos Fajos Más de Fajos Muchos Más Muchas más cartas Por aquí Como veis Cartas para enseñaros Tengo por ahí también Los álbumes De Antiguos Más modernos Más cartas Por ahí Tendré que buscar Todo tipo de colecciones Que os gusten De fútbol También tengo Los típicos Tapones De Coca-Cola De antes de la Pepsi Traían Jugadores Como una chapa Traían jugadores En el tapón Y yo me los coleccionaba Tengo también por ahí Unos cuantos Vamos Tengo por aquí Colecciones así Aburrir Para enseñaros Así que si os gusta Este tipo de ideas Para el canal Tengo aquí Más que enseñaros Como veis Por aquí Está Zidane Por aquí También está Celades Vamos Vamos Tengo otra Por aquí A Capdevila A Pepe Vamos Tengo muchas Chicos Que yo creo Que puede Interesaros la idea Si es así Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dale like Suscribiros Compartid el vídeo Chicos Y nada Ya nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima